Anoche, cuando estábamos en nuestra emisión, le contamos sobre una misteriosa visita en el cielo del oriente salvadoreño. Se trata de un meteorito. Algunos dicen que es un objeto volador no identificado. No sabemos qué es. Hay un montón de teorías al respecto. Investigamos y esto es lo que hemos concluido. La puerta al misterio se abrió una vez más. Un impresionante destello de luz fue visto por algunos salvadoreños en distintos puntos del país. El extraño visitante apareció la noche del 29 de noviembre, a eso de las 8.30. ¿Pero creerías tú que esto fue real? Probablemente. No, si hay personas que lo vieron. ¿Usted creería? Podría que lo vieron. Sí, han mandado videos que se han pasado. Con que pase el cometa Halley, no va a pasar eso. Pero hubo otros que dan fe de que no fue producto de la imaginación. Iba para mi casa sobre la carretera troncal del norte, iba en una llamada telefónica, estaba detenido el tráfico y en cuestión de segundos yo solamente vi que apareció y pasó una luz muy brillante. En ese momento yo me quedé como con la duda de qué era lo que estaba pasando e inicialmente pensé que podría tratarse de una luz de bengala. Fueron cuestión de segundos. Yo traté de sacar mi teléfono para captar una fotografía, un video, sin embargo, cuando intenté hacerlo ya no pude observar nada. En ese momento lo primero que hice fue comenzar a buscar en Twitter, por ejemplo, si había alguna información relacionada con este hecho. En ese momento no encontré nada. Pocos minutos después ya comencé a ver cómo en las redes sociales comenzaron a aparecer varios comentarios o varias fotografías de personas que habían visto algo similar a lo que yo había visto. Por su parte, expertos nos comentan de qué se trató. Pero al fenómeno luminoso como tal únicamente se le llama meteoro y eso fue lo que se presenció anoche, sí, al oriente del país, al oriente del cielo principalmente. El mejor detalle que hemos tenido de las personas que nos han escrito es que viajaba de sureste a noroeste, es decir, de sur oriente a nor poniente. Sí, en relación al objeto avistado sobre El Salvador, tenemos que tener conciencia de que constantemente la Tierra está siendo bombardeada por aerolitos, por objetos extraños que vienen del espacio exterior e incluso por basura espacial. Y tarde o temprano estos objetos pueden reingresar a la Tierra y pues va a dar un espectáculo de luces, así como este que vimos, cuya coloración podría indicar que tiene trazas de azufre o trazas de mercurio. Según los expertos, estos eventos ocurren muy seguido en diferentes partes del mundo, incluso días atrás sucedió en Brasil. En esta ocasión se trató de un meteoro. El experto nos explica por qué entra en esta categoría. Un meteoro es el fenómeno luminoso que puede ser producido por una roca que puede llegar al suelo. De cuando esa roca alcance a llegar al suelo se le conoce como meteorito. Lo que sí es cierto, que según las publicaciones hechas por las personas en redes sociales, se trató de un verdadero espectáculo. Para Noticias Cuatro Visión, Eduardo Rivas.